El día de hoy te traigo una tartaleta de crema pastelera de canela y frutas de la estación. Y frutas de la estación. Perfecto. Qué ridico Marcos. Platícame qué vamos a necesitar. Mira. Cuáles son los ingredientes. Los ingredientes para la masa, la masa es la misma masa que hicimos la semana pasada. Ajá. Se va a utilizar lo que son trescientos gramos de harina, cien gramos de azúcar, dos huevos y ciento cincuenta gramos de mantequilla. ¿Y eso es todo? Eso es todo. Vamos a usar la misma técnica que hicimos la semana pasada, combinamos la harina, el azúcar, añadimos los huevos, los mezclamos un poco y al final la mantequilla. Ajá, seguramente algunas amigas no vieron la receta que hiciste la semana pasada, entonces lo vamos a ir haciendo paso a paso, señora. Vamos a vamos a iniciar. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Perfecto, mira, primero vamos a utilizar, vamos a hacer lo que es nuestra crema pastelera. Ajá. Que ya tenemos aquí nuestra leche, me podrías pasar por favor la canela y la vainilla. Claro que sí. Perfecto. Muy bien. Vamos a agregar nuestra rajita de canela para que empiece a infusionar lo que es el sabor, lo empiece a sacar, todo esto. Ajá, ¿cuál es la porción de leche que estás utilizando? Estamos utilizando un litro. Vamos a hacer un litro, va a ser una raja de canela, ciento ochenta gramos de azúcar y treinta mililitros de vainilla. De vainilla, no importa si la leche es entera, semidescremada. Pueden usar la leche que ustedes quieran, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Bien. Vamos a agregar lo que es nuestra vainilla. La porción. La porción y nuestros ciento ochenta gramos de azúcar. Esa no va cernida, va directita. No, va directita. A mí me gusta utilizarla, el azúcar morena. ¿Está bien? ¿No la hecho el azúcar? No, puedes usar cualquier tipo de azúcar. Yo comentaba la semana pasada, preferentemente a utilizar lo que es el azúcar refinado. Ah, ok. Porque es mejor, es especial para la reposteria. Una vez que tengamos esto ya caliente, lo tenemos mezclado, vamos a hacer una mezcla de maicena y licor de naranja. Ajá. El cual, me lo podrías traer, es el que tiene el tenedor. ¿Este es el licor de naranja? Este es el licor de naranja mezclado con maicena. Tenemos que cuidar mucho la consistencia, que nos quede en forma de hilo, no muy espesa, no muy líquida, porque al momento de agregarla, pues vamos a tener este, grumos. Grumos. Entonces tiene que estar bien disuelta, tiene que quedar en una consistencia de hilo, para que no haya ningún problema. ¿Tu naranja es natural o es jarabe? Es licor de naranja. Es licor de naranja. Es licor este, de naranja, el que utilizamos, y pues la maicena. Bien. Vamos a agregar poco a poco. Qué rico, ya huele rico, fíjese, todavía no vamos a agregar poco a poco, para que esto vaya a ir espesando. La canela da un sabor súper especial a cualquier tipo de pasta. Sí, la canela es. Bueno, y la vainilla también. La canela, la vainilla, son son ingredientes, son especias de la gastronomía que crece con el tiempo y tú puedes olerla. Ajá, utilizar en cualquier postre, ¿no? Exactamente, es muy versátil y pues sin olvidar que pues la vainilla mexicana, la canela también tiene sus orígenes prehispánicos, entonces utilizando siempre pues cosas de aquí de México, de nuestro corazón. Y es muy buena para muchas cosas la canela, ¿no? Sí, bastante. Como por ejemplo. Pues mira, es un gran antioxidante. Ajá. La canela es un gran antioxidante, lo puedes utilizar también, muchas personas lo usan para inflamaciones estomacales, se hacen unas infusiones. Así es, con unas hojitas de laurel. No, muchísimo mejor y además. Y una cucharadita de miel, eso, Miguel, intestino, amiga, es un tip, nada más. Si quieren un un gran tip. Te la tomas en la noche, ¿verdad? Antes de dormir y en la mañana, cuando te levantes en ayunas y mira. Va a ser magia. ¿Verdad que sí? De verdad que va a ser magia. Claro que sí. Bueno, mientras dejamos esto que se espese, poco a poco va a ir obteniendo una consistencia más espesa. A fin de que tengamos una crema. Ok. Mientras tenemos esto, ¿qué te parece si me pasas por favor este las frutas? Muy bien. Las frutas, pues, dependiendo de la temporada del año, las vamos a utilizar. Ahorita estamos en una temporada donde se dan mucho las vallas, se dan mucho los frutos bastante ácidos, algunos frutales como es el durazno. Ajá. Entonces, el día de hoy vamos a utilizar lo que son las arzamoras, las fresas, las uvas y nuestro durazno. Contienen mucha vitamina C, la fresa es antioxidante. También. Y una mascarilla de fresa con lechita. Oh, no. Bueno, yo ya le estoy dando mis tips aquí a las amigas. No, a las amigas mejor que mientras puedan utilizar esto, mientras puedan combinar la cocina con ustedes. Claro. No hay ningún problema. Sí, así cocina usted. Sabroso, señora. Se pone su mascarilla y se come, digo, se come las fresas de la tarta, pero se unta lo que le quede y le queda una cara bien bonita. De veras. Creo que lo voy a intentar, ¿eh? Voy a seguir tu consejo, ¿eh? De veras. Muy bien. Ok, Marcos. Vamos a cortar, este, las frutas. Ajá. Tienen que tener también mucho cuidado, ahorita vamos a estar revisando constantemente nuestra crema pastelera. Para que no se nos pegue. Para que no se nos pegue. Tienen que tener mucho cuidado con la leche, porque al momento de que ustedes empiecen a agregar esta infusión que se llama slurry, pues se empieza a espesar y por dentro se empieza a hacer una capa de nata, al igual que en la parte de arriba cuando se nos seca. Ajá. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, vamos a irla manejando para que poco a poco. A fuego lento. A fuego lento, a fuego bajito. Una vez que nosotros tengamos ya espesa nuestra crema pastelera, la vamos a retirar del fuego. Esto lo tenemos que dejar enfriar. Ajá. Una vez que lo dejemos enfriar, ya lo podemos poner sobre nuestra base. Bien. La base, como te comentaba, fue la que hicimos la semana pasada. Ajá. Nosotros ya tenemos nuestra base aquí finalizada. Les voy a explicar un poco para las personas que nos vieron la semana pasada, cómo la elaboramos. La elaboramos primeramente, utilizamos lo que es la harina, la colocamos en un bowl, agregamos el azúcar, nuestros cien gramos de azúcar. Ajá. Y un huevo. El primer huevo lo mezclamos hasta tener, hasta tener una mezcla, no es homogénea, pero el huevo se 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 adhiere. Se adhiere a la harina. Se adhiere a la harina. Agregamos el otro huevo y seguimos mezclando. Tenemos que tener cuidado, se van a ensuciar, amigas. Es con mano combatidora, o sea, puedo meter mano. Preferentemente usa las manos. Perfecto. Aquí usen las manos, no tengan miedo. Es más rico, nada más bien lavaditas, señoras, desinfectaditas, ¿no? Exactamente, tengan mucho cuidado nada más en la higiene. Sí, yo sé que las mujeres tienen las uñas un poco largas. Sí. Les gusta verlas. Marcos, ¿qué quisiste decir con eso? Nada, yo solamente, es un pequeño comentario. ¿Por qué te lo digo? Porque luego se les queda pegada la harina. Oye, Marcos, ¿qué pasó, Marcos? Bueno, y para terminar vamos a agregar este, la mantequilla y vamos a hacer una mezcla. Comentaba también, tengan cuidado, si la manejan muchísimo tiempo, se les va a partir la masa. Entonces. Se les va a partir, señora, la masa. No, mal interpreten. Muy bien. Perfecto, bueno, una vez que ya la tengamos, la estiramos y la colocamos sobre nuestro molde con harina. Como si fuéramos a hacer una pizza. Exactamente, como si fueran a hacer una pizza. Bien. Este, no tiene que estar engrasado y enharinado porque es una masa que tiene bastante grasa. Ah, ok. Entonces no se nos va a pegar, porque ustedes coloquen tantita harina espolvoreada en su molde. Ustedes tranquilas, no pasa absolutamente nada. Perfecto, ¿qué tiempo va al horno? Al horno va a 180 grados durante 10 minutos. Nada más. Es una masa rapidísima. Y ya está lista, mire. Ya está lista, entonces vamos a colocar la crema. Perfecto, vamos a tener lo que es este, la crema. Bueno, esta crema hay que dejarla enfriar mucho más. Claro, claro. Esta sí la tiene que dejar. Se deja enfriar por completo. Por completo, para que les quede una consistencia firme. Ok. Una consistencia firme. Entonces lo que vamos a hacer es que una vez agregando a la base. Se vierte. Ok. Lo que es nuestra crema, podemos empezar a montar las frutas. Les voy a poner el ejemplo en esta base sobre cómo vamos a montar las frutas. Ok. Y les enseño cómo termina. Perfecto, muy bien, Marcos. La fruta lo que tenemos que hacer es tener cuidado acá. Una vez que tengamos ya nuestra base, vamos a empezar a colocarla alrededor. Ajá. Vamos a seguir este paso hasta cubrir totalmente de durazno nuestra tarta. Seguido de nuestras fresas, les vamos a empezar a recargar. Me encanta cómo van formando las frutas. Usted, ¿no? Es más, podemos jugar. Es más, los niños lo pueden hacer. Sí, es una receta perfecta. Porque ya está fría la crema, ¿no? Ya está fría, no tiene ningún problema de quemarse. Ningún riesgo. No tiene ningún riesgo de nada. Perfecto. Y es una actividad muy divertida. Ajá. Y ahorita precisamente para el diez de mayo, cocínenle a su mamá, niños, niñas. Hay que sorprender. Los niños lo pueden hacer, hay que sorprender a la mamá, amiguitos, por favor. A ver, muy bien, Marcos. Vamos a continuar haciendo círculos. Con la uva. Con nuestra uva. Ajá. Podemos utilizar utilizar kiwi. Pueden utilizar cualquier fruta que ustedes quieran. Claro. La ventaja de todos nosotros o de esta época y precisamente de México es que tenemos infinidad de frutas. Ajá. Pueden utilizar mamey, pueden utilizar kiwi, pueden utilizar este las fresas, las uvas, arándanos, el mango también, si les encanta el mango también. El mango, delicioso. Para que al final vamos a tener nuestra tarta. Ese es el resultado. De esta manera. Miren nada más, miren nada más. Ahora sí, a ver, espérame, espérame. Es lo que les decía, que es una tarta muy fácil, nunca se les va a pegar. No, nunca se va a pegar. Va a quedar de esta manera. Vio cómo se movió, eh, para que vea cómo queda. Oye, pero se se convierte en dos el molde, ya ya te caché, Marcos. Ajá. Es una pequeña trampita. Sí, ¿verdad? Es un molde que lo podemos separar, no hay ningún problema. Qué padre. Pero también este muchas personas, pues no contamos con este tipo de molde, no tengan miedo, va a pasar exactamente lo mismo que me sucedió a mí. Ustedes van a sacar su pasta sin ningún problema. Si quieren, también podemos, para que vean que no se pega. Ajá. Sacamos esta. No pasa tampoco absolutamente nada. Andele, mire, nada más. No se pega, no pasa nada, no la vaya a tirar. Pues ahí está, Licrim, el arte del sabor, y Marcos, chef, muchísimas gracias por estar con nosotros.